¡Presentamos a Don Dominguito! ¡Bienvenidos a todos! Hola mi gente, ¿cómo están? Miren, saben que hace unos días estaba viendo unos videos de unos monopatín, unos scooters y hubo uno que me llamó la atención, no es a motor, no es eléctrico es un scooter de estos a paticas, a Dodge Paticas y bueno, me lo decidí comprar por Amazon, tardó como, ¿qué? como una semana para llegarme, y ya hoy llegó, se lo voy a mostrar Aquí está, ese es el diseño que se supone que trae el scooter es de la marca Osprey y se llama Deer Scooter ya lo vamos a abrir para qué onda En este momento les pongo el video en cámara normal porque es que, en el detalle, ya les había mostrado ahorita con la cámara rápida las llavecitas de este, por lo cual no, es las instrucciones tiene una hoja que dice en sus redes sociales y como, no simple, no se dice ahí pero tiene varias instrucciones, tenemos el paquete, plan plan, simple entonces, aquí está este es básicamente el scooter, el monopatino, el patinete, como quieran llamar también envuelto en plástico viene con broches de tirras, no sé cómo le llamarán esto en el país de ustedes ¿saben? se los coloco ahí, a ver cómo se llama eso en sus países cuíganme ¿saben? nosotros en Venezuela decimos tirras gracias, gracias, así tonta se me así tonta es que está duro, le estoy echando cuchillo y no se cortó necesito apagar un camarógrafo para que me ayude con otra mano, ahí está es que mi asistente no quiere ayudar ya podemos ir a volante no sé qué tan alto sea, es otra cosa que, bueno, me preocupaba bastante porque para Croacia vi que lo manejaban adultos la cuestión es que, no sé la mención es que soy muy alto, ¿no? Upa, mira, viene la belleza del manubrio, ¿eh? del manubrio, del manubrio, del manubrio y tiene una buena potencia aquí es de 3 es ancho, es bastante ancho como una bicicleta ¿saben? en un momento ahora sí, vamos con lo que es cauchita oye, se ven buenos se ven sabrositos vamos a ir a echar aire para ver qué onda esta es la lija donde van los pies miren la belleza del detalle miren el caucho como es bello, ¿no? está bien bonito voy a comer el lío para que lo vean completo vamos por ahí entonces este es el elemento que vamos a armar con esto ¿gual? ya ya vamos a ir a la noche para más y vamos a meter víct� vento ahí y vamos a ir a la calle ya ya i y ya estricto voy a ir a la calle ahora le vamos a ir a echar aire a los bichitos bueno aquí vamos en camino a echarle aire al scooter vamos a ver que onda como se porta miren esa belleza mirenlo genial no vamos a ver como anda esta vaina me la compre porque dije voy a empezar a hacer ejercicio estamos demasiado gordos vamos a ver como se porta será para llevármelo para el parque no sé pero ahí vamos a ver vacílense el vídeo este va a ser el primer vídeo voy allí haciendo varios ok así que nada y ustedes van ahí vacilando aquí vamos en las calles de new york city ahora mi gente aquí lo llené la verdad tiene lo que hay que darle gracias compadre bueno para los que se han interesado esto más que todo algo como para hacer ejercicio sabes esto es para personas que quieren andar en otro esto no tiene motor esto es para estar en buena condición física con la gente que quiere hacer acrobacias y para locos como yo así que bueno espero que hayan disfrutado el vídeo y yo voy a seguir dando unas vueltas a ver qué tal mira 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 que yo estoy claro que siempre será mi pupilo te quedas loco con este estilo todo tan claro que yo si brillo ya fue mucho tiempo de te espera ahora voy a hacerlo a mi manera ya no existe quien a mí me detenga por eso debo decir que yo salí de mario pero eso no significa que yo debo no mi gente eso fue todo y ahí lo tiene y ahí lo tiene presentamos a Don Dominguito bienvenidos a todos Domingo